Música Mi nombre es Kernel Enrique Prieto Moreno y soy catedrático con ACIT. Me encuentro en el Instituto de Matemáticas de la UNAM Unidad Cuernavaca. Desde la secundaria yo tenía cierto gusto por las matemáticas. Mi profesor de matemáticas le había dicho a mi mamá que yo era bueno, muy bueno en matemáticas. Y al conocer al profesor Ismael Camacho me doy cuenta que me gustaba muchísimo. Música Yo me dedico a problemas inversos aplicados a la medicina. En específico una técnica de tomografía que es en inglés es diffuse optical. Tomography, que en español sería algo así como tomografía óptica difusa. Y que la gente en la comunidad internacional la conoce como DOT o DOT. Bueno, aquí por ejemplo, como vemos, esta técnica ya tiene alrededor de 20 años que empezó. Y es para las primeras figuras del primer renglón de arriba podemos ver que esta técnica ya se está usando en países del primer mundo como lo es Inglaterra para la detección de cáncer de mama. Aquí en medio tenemos un pulsómetro que existe en muchísimos países como México, a lo largo de todo el mundo, no solo en países del primer mundo. Y que evita, es salvavidas. ¿Por qué? Porque ese, para cualquier operación quirúrgica, ese aparato te lo ponen en un dedo y lo que te están midiendo es la oxigenación y los pulsos, el número de pulsos que estás teniendo. Entonces, te están monitoreando dos cosas que son fundamentales en una operación quirúrgica. Abajo también tenemos que, se usa también para la localización de tumores cerebrales o hacer un escaneo de actividad cerebral. Aquí lo que observamos es la incidencia de un haz infrarrojo sobre un vaso que contiene agua. Como vemos, este haz pasa en línea recta. Vamos a poner más leche, es decir, a hacerlo más viscosa esta solución. ¿Y qué va a pasar? Ese rayo de luz se va a dispersar aún más, como se puede ver. Las actividades que yo propondría a los docentes para integrar a los niños y adolescentes a la ciencia, sería, en el caso de las matemáticas, yo creo que varios de nosotros vimos la serie de Los Años Maravillosos y ahí la protagonista, que se llama Winnie Cooper, la actriz es Danica McKiller, es doctora en matemáticas y tiene al menos tres libros que son best-seller para nivel secundario y preparatoria. Entonces, esos libros yo no los he visto mucho en México, que los alumnos los traigan. De hecho, pueden ser usados como libros de texto. Ahí proponen muchos problemas interesantes. Y en el caso, por ejemplo, de la física, propondría fomentar que los profesores los lleven más a los alumnos al laboratorio, que fomenten la participación en concursos, olimpiadas. Mi pasatiempo principalmente es el básquetbol. Lo he venido practicando en el lugar donde vivo, he estado en Inglaterra y en Japón, y siempre busco interactuar, buscar gente que juega básquetbol, en torneos de básquetbol. Y aquí no ha sido la excepción, hay un equipo de básquetbol del Instituto de Matemáticas de la UNAM, yo pertenezco a él, soy capitán, y la verdad es que el hecho de ser investigador no evita, no te prohíbe, te da algún tiempo para poder realizar una actividad lúdica. No te prohíbe, te da algún tiempo para poder realizar una actividad lúdica.